Muy buenas tardes a todos ustedes Muy buenas tardes a todos ustedes Muy buenas tardes a todos ustedes José José Esta gira va bajo el título De Mi amigo el príncipe Y en ese momento le cedemos el micrófono A la licenciada Fernanda Mancillas Para que nos dé toda la información general Todos los pormenores De lo que va a suceder Ya en fecha reciente Hola buenas tardes Bienvenidos nuevamente No sé si tengan Si tienen preguntas o algo Tenemos un micrófono Por cierto se los vamos a pasar Primero que nada les quiero decir Que por cierto Que se ha preparado para este 29 de junio Y lo tenemos en la Auditoria de Tijuana Las puertas se abran a las 8 de la noche Y tenemos ahorita la venta Una preventa especial En lo que es la agencia staff De la Auditoria de Tijuana Para todas las ciencias Que les gustaría decir Con nosotros La preventa que tenemos Es de 300 pesos Y tenemos ahorita la especial También Por parte de los patrocinadores De lo que es la preventa Los precios que tenemos ahorita Que estamos manejando Son las áreas de VIP platino La área de VIP oro Palco VIP Preferente o numerador Y en general No sé si ustedes han visitado La página de Lo que es www.picia.tijuana.com Ahí pueden encontrar Todas las personas Que quieran información En general del evento Pueden encontrar Las zonas del mapa De lo que es El Auditoria de Tijuana Pueden encontrar también Lo que son los precios Pueden encontrar Los horarios de taquilla Y toda la información En general del evento Este gine que trae Christian Castro En especial Viene muy especial Porque viene acompañado De toda su banda Y es lo que se pretende El día del concierto Pues les regalamos Lo que es el segundo Atributo a José José No sé si en especial Tengan alguna duda Que quieran Que nos vuelva En especial Muchas preguntas Sergio Sabrián Les voy a hacer producciones En el Auditorio Muchas veces se ha contemplado Que el audio No es muy bueno Con la acústica ¿No? Del Auditorio Han contemplado ya Esa parte con ingenieros Christian bien Ya con sus ingenieros De audio Sí, de hecho Todas las personas Que trabajan en logística Se han encargado Precisamente de eso De lo que es todo Lo que es el audio Para Como viene con muchos músicos Se han llevado de estudios Y se ha estado Llamando a cabo todo Para prevenir Precisamente Lo del audio ¿Alguien más que tenga una pregunta O alguna duda? ¿Hay algunos zonas que ya son agotadas? Sí, de hecho Sí, de hecho En zona VIP Tuvimos que abrir unas filas más En lo que es el área de platino En las primeras semanas de venta Que tuvimos en el Auditorio Se nos agotó Entonces tuvimos que abrir una extensión En la área VIP En la primera sección ¿En qué porcentaje ya están cubiertas? ¿Por qué no tengo el dato exacto? Porque todavía Hasta el día de hoy No he estado en la oficina En realidad He estado en la oficina En esta conferencia Pero Les tengo el dato Si gustan para el día de mañana ¿Qué diferencia Es del último Concierto que vino Para que traigan Un nuevo Christian Card Porque Es lo que hace Como ver En este nuevo concierto Precisamente El nuevo disco Que es mi amigo el príncipe Viene con nuevas canciones Con lo dudo El beso El desesperado Botas de juego Es el segundo disco Y trae un poco más enfoque A este disco Es lo que trae los felices Pero es pasada Con toda la La primera disco Desde el De Así es El segundo Es el segundo tributo Exactamente Por eso se llama Mi amigo el príncipe Ese es el tú De mi amigo el príncipe Es el segundo Disco Y que es la toda La manera que se concede No sé si alguien más Quiere alguna pregunta ¿Como cuánto tiempo Tiene contemplado Cantar A Zurita El concierto Está contemplado Para dos horas En la última presentación Futura Tiene mi pasado En el foro Duró dos horas Y fracción Y es el mismo Que está contemplado Para esta presentación ¿En esta ocasión Van a Visitar A tantos locales Para ver el porcierto O el solo Se va a presentar No En esta ocasión El solo Se va a presentar Por su pie ¿Cuánta gente Trae De equipo De equipo Ahorita todavía Estamos viendo Lo de los músicos Por el área Que tenemos Espacio En lo que es El auditorio Que está encontrando Darle el mayor espacio Para que venga Toda su banda Que se presente En su fila ¿Por qué En el auditorio? Estamos en el auditorio Tijuana Porque es una zona Muy céntrica Para todo público Estamos en el corazón Se puede decir De la ciudad Porque tenemos Todas las Pueden llegar Todos los accesos De todas las áreas Al auditorio Y la verdad Que es un evento Pequeño Se puede decir No estamos No creemos Creemos que todas las personas Que asistan Estén cerca En un lugar céntrico Está perfectamente ubicado El auditorio De Tijuana Para este evento ¿Y en esta ocasión Si va a dar Una rueda de prensa O también O a Honestamente No está contemplada Una rueda de prensa Pero En lo que A mi respecto Yo voy a estar De acuerdo En buscar una rueda de prensa Para ustedes O buscar una entrevista Para el día del concierto Ese es mi labor Como directora de medios De un grupo más Buscar la manera De que Pues el artista Nos atienda A lo que son ustedes En medios de comunicación Y yo les ofreceré El mismo día del evento Yo para eso Un día antes Tengo me ofrecer En entregar las acreditaciones En darles el acceso Donde van a estar ustedes Les tenemos Un área designada Que se llama El área grupo más Que en este caso Van a ser para medios De comunicación Y invitados especiales De ustedes Eso es algo que vamos a Ustedes pueden ir a innovar En nuestros conciertos Del grupo más Les vamos a dar La atención personalizada Yo personalmente Los voy a atender Y vamos a tener invitados También de parte de ustedes ¿A qué hora se abren las puertas? Las puertas van a ser A las 8 de la noche El día del concierto Ya que es que empieza a cantar Esa es una flor que empieza A las 9 de la noche O sea entonces Una hora ya todo Demasiado No se sale a alguna hora Tenemos muchos accesos En el libro de tu pan El Gonzalo de atrás La salida Y tenemos una prevención Ahí lo vamos a ver Ahí lo vamos a ver Fernanda Llegué tarde No sé si me puede repetir El costo de los boletos Y los puntos de venta Y todos esos costos Claro que sí Los puntos de venta Julio son En Dominos Pisa Y en el doctorio de Tijuana En la agencia Staff Y tenemos lo que es El área VIP latino En 1400 pesos Lo que es el área VIP oro En 1200 Lo que es el palco VIP En 1000 pesos Y tenemos una zona numerada Pertalmente de 800 Ahorita tenemos una preventa De 300 pesos En lo que es Un mínimo de 500 boletos Que todavía está disponible En el auditorio Y también tenemos El área general Va a quedar en 400 A partir de que se termine La preventa ¿Los 300? Perdón ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Son únicamente 500 boletos ¿500 boletos? Sí ¿Aprimente? No No El incremento de venta Curiosamente las áreas Que se vendieron más rápido Con las áreas VIP De esa fue la manera Que el VIP latino Se tuvo que abrir Una sección adicional Porque se se dieron Ya se volvió Ya se volvió ¿Algo más? Ah, está bien ¿Qué lugar le recomienda A la gente Para el estacionamiento? Para el estacionamiento Tenemos un cazar Y está la plaza Que está A un costado del auditorio Tenemos una sección En la trasera del auditorio Para el estacionamiento Y hay diferentes plazas Que están al frente del auditorio Que van a abrir Para que sepa ese día Y hay diferentes plazas Y hay diferentes plazas Y hay diferentes plazas Hay descanso Hay un tazas Para el estacionamiento ¿Cómo está contemplado? ¿Ya está asignado? ¿Cómo está el tráfico? En el momento en que se hacen los permisos de la ciudad, está contemplado toda la logística para estacionamientos y para lo que es seguridad. ¿Chicos, tienen contemplado escortesías para los medios, alguna mecánica en radio para los que estamos en radio, poder regalar algo? Lo que son escortesías ya se están manejando para poner la dirección de medios y ya estamos con patrocinadores trabajando. Si quieres, ahorita al final podemos ver de qué manera vamos a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta, los chicos que están atrás, que nos acompañan. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, les doy las gracias por haber venido con nosotros. Espero contar con su presencia el día del concierto. Y pues próximamente estarán recibiendo un correo electrónico con la confirmación del día de la entrega de acreditaciones para ustedes. Y lo que son es la información del área donde va a ser designada para medios. Les agradezco mucho el nombre de Gacete, Cristian León, Alejandro Torino y Gacete Cervantes de lo que es Radio Latina. El haber asistido con nosotros. Los indicadores que tomen si tienen una bebida. Tenemos un amigo para ustedes. Muchas gracias, chicos. Gracias.